Bienvenidos a Conversando, hoy con el Edil Cirano Cardona que siempre nos acompaña, nos complace tenerlo aquí en las cámaras y los micrófonos de Santel Radio y Televisión. Vamos a hablar de varios temas, especialmente ahora con lo del lanzamiento en estos días del plan de vacunación que va a haber en Colombia, lo vamos a tener en cuenta y por otra parte vamos a analizar lo que tiene la JAL para este mes, todos los proyectos que tiene programados para la localidad de Puente Aranda. Bienvenido Edil Cirano a los micrófonos y a las cámaras de Santel Televisión. Bueno, muy buena noche para usted Jorge, su familia, el equipo de colaboradores de Santel Radio Televisión, a la comunidad en general, a toda la audiencia. Aquí estamos, como siempre, conversando. Sí señor. Bueno, gracias. Vamos a ir a una pausa y empezamos a desarrollar los temas que de tanto interés nos sirven para la teleaudiencia y la audiencia de Santel Comunicaciones en la emisora y en el canal. Ya regresamos. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno Edil, bienvenido. Entonces, ya el gobierno lanzó la audiencia, lanzó la página pues donde se puede consultar el tema que tiene que ver con las vacunas, cuándo le corresponden a la gente los diferentes periodos. Pues obviamente está muy reciente, eso fue solamente el día de ayer, si no estoy mal, que salió ese proceso. Entonces, pues los que quieran saber de ese tema, saber cuándo les toca y en dónde, pues habrá esa página establecida por el gobierno nacional para hacer ese proceso. Yo quisiera preguntarle, Edil, cómo analiza usted desde su punto de vista que ya estemos en ese proceso. Entonces, hoy ya estamos a, pues ya estamos a los primeros de febrero, en unos 15 días, 20 días, empieza la vacunación. ¿Le da alguna expectativa a su análisis? ¿Cuál sería, Edil? A ver, Jorge, y a toda la comunidad, pues es lo más esperado. Independiente de los porcentajes de duda de la comunidad, pues la vacuna es la ciencia en función que desarrolla a través de la investigación, de las pruebas, a través de la reglamentación misma para aprobar una vacuna, desarrolla primero en un corto plazo de tiempo lo que se hacía en años, hoy lo estamos viendo que se hace en meses. Y la verdad que, pues desde mi punto de vista es formidable, es algo muy interesante, y pues según lo que entiendo, muchas de estas farmacéuticas que están produciendo la vacuna, pues ya venían trabajando en temas similares para reducir tiempos en esos procedimientos de vacunas. Entonces, a la comunidad lo primero que le tengo que decir es que yo sí creo en la vacuna, que cuando uno habla de la ciencia, y pues no es lo mismo, pero podríamos dar un ejemplo en cuestión de seguridad. Por ejemplo, a veces yo digo, o cuando nos sucede cualquier cosa de inseguridad, no había policía, uy, ¿a dónde estará esa policía? ¿Por qué no hay policía? Eso no atienden en el caso. Entonces pedimos policía, pero resulta que a la vez señalamos a la policía, decimos que la policía es mal y tal. Entonces, yo coloco ese parangón respecto a que la vacuna, pues es un método científico que va a buscar repeler, y como lo que produce el efecto de la vacuna en el organismo, es anticuerpos que combatan ese virus, pues, hombre, si ya se ha comprobado con miles de ciudadanos en el mundo, todas estas farmacéuticas, pues yo creo que lo que hay que creer es en ello, porque mire cómo estamos. Primero, millones y millones de contagiados. Segundo, ya millones de muertos. Y tercero, cierres en donde, pues, los gobernantes han hecho que prime la vida por encima de cualquier otra situación, pero ya la vida, ante ese hecho de ese coronavirus, resulta que también se nos convierte en un problema para subsistir el alimento, por lo tanto, la economía empieza a producirnos también un daño en nuestra razón de vivir, en nuestra vida cotidiana, en nuestro deseo de producir para poder subsistir. Entonces, miren todo lo que ha sucedido por eso, y nos tocan, de verdad, yo invito a la comunidad a que esto es lo que tiene que suceder, que la vacuna, pues, yo he sido un crítico del gobierno nacional y seguiré siendo crítico porque esto tiene que aligerarse aún más. Aquí es un país que somos el veintinueveavo país en el mundo en habitantes, y en realidad, algunos medios difunden algunas noticias en donde somos de los primeros en estar con mucha cantidad de contaminados, en estar en la velocidad de este virus entre los primeros, en tener en la letalidad también. Bien, entonces, pues, no le queda más al gobierno que cumpla con la palabra que el veinte de febrero, a pesar de que esto no debe ser un tema de grandes alborotos, debe ser una cuestión sencilla, que se diga, aquí empieza un proceso para salvar vidas de manera científica, contrarrestando la acción de este virus, y no que se sienta, entonces, que obtuvimos la medalla olímpica en una competencia donde somos de los primeros con mayor incidencia en letalidad, en contagios, en velocidad de transmisión. Entonces, sí creo que hay que cumplir, que cumpla el gobierno con esto, y que se desarrolle esta vacuna, y que se pueda llegar a la mayor parte de la comunidad, lo más pronto posible, ojalá se llegara rapidísimo. Entonces, Jorge, yo sigo que la vacuna es muy necesaria, invito a la comunidad a creer en la ciencia, cuántos no quisieran que sus hijos sean médicos, sean especialistas, ellos estarían investigando, ingenieros químicos, epidemiólogos, esta parte de la ciencia es, hay que tenerla en cuenta porque son seres humanos que producen toda su capacidad mental, experimental, de investigación para salvar vidas. Entonces, creamos en ellos, vamos a hacernos aplicar la cuna a todos los que podamos, no le hagamos el quite, ya de pronto cuando haya llegado a la inmunidad y se llegue al estado de rebaño, pues los que falten verán, pero nosotros de verdad necesitamos a los viejos, mayores de 80 años, los invito a todo esto para que, ojalá con prontitud a ellos les llegue. Entonces, Jorge, yo creo que la vacuna es necesaria, que debe llegar, ojalá llegara más cantidad de vacunas cada mes para que se cubra en medio año, ojalá, todo el conglomerado poblacional que sobrepase, si no estoy mal, el 70, 80 por ciento, y de esa manera la inmunidad del rebaño la tengamos. Gracias, Edil. Yo tengo aquí varias cosas que han rodado por las redes y por los medios de comunicación como para que los analicemos. Por ejemplo, los contratos de confidencialidad hechos con las farmacéuticas de parte del gobierno colombiano, parece que también no solo es el gobierno colombiano, sino varios gobiernos que han tenido que hacerlo. ¿Eso qué le da a pensar a usted, Edil, sobre este tema? Pues entiendo, y lo expresó el ministro de Salud respecto a ese tema, que Colombia no adelantó el acuerdo bilateral con las farmacéuticas, mientras no también las farmacéuticas tuvieran una responsabilidad respecto al tema, que no lo hicieron de pronto otros países. Aspiramos a que eso que dijo el ministro pues tenga también veracidad, que haya habido dentro de esta contratación, dentro de esos acuerdos, que ellos les cubra una responsabilidad respecto a lo que pueda suceder si esta vacuna no resulta efectiva. Otro, porque entiendo que las farmacéuticas querían solamente negociar la vacuna y allá el gobierno respectivo se encargara de responder por todo el procedimiento. Aquí en este caso dice el ministro que ellos no lo hicieron así, que las farmacéuticas tienen que responder en cierta medida ante cualquier situación que no sea lo normal dentro de todo lo científico de la vacuna. Es lo que puedo entender a grosso modo porque fue lo que dijo el ministro y pues las palabras de él independientemente de las posiciones que tengamos son las palabras que hay que creer en este momento y esperar y aspirar a que estas dosis de vacuna sean lo suficientemente efectivas. El tema que se trató y que ha rodado también por los medios es que el valor que hemos pagado aquí en Colombia es de 21 dólares, que en otras ciudades o en otros países se ha vendido o han pagado 2 dólares, 4 dólares. ¿Usted qué lo pone a pensar ese tema? ¿Quién tendrá la razón? ¿O será un fake news o qué análisis se puede hacer ahí? Lo que dijo el gobierno en estos días que vimos que salió ya en las noticias era que se iba a pagar a razón de 7 mil, de 7 dólares el valor de cada vacuna, incluidos los costos de almacenamiento, el pago a los médicos, etcétera, y a todos los vacunadores y toda la infraestructura que necesita el sistema. Entonces, pues digamos que analicemos un poquito lo del valor a ver usted qué piensa. Jorge, yo creo, respecto a ese tema, hay una tabla que muestran en un documento en donde ellos emiten, dan uno, sí manifiestan de ese valor, pero ese valor no es solamente el de la vacuna, ese valor conlleva todo el procedimiento que hay que llevar hasta colocar la vacuna. Bueno, eso fue lo que vi en ello, de acuerdo a unos cuadros que ellos realizan metodológicos para el cálculo de los parámetros para Colombia. Claro. Sí, es lo que ellos manifiestan en ese orden. Entonces, pues ya tendrán que ser más claros en ese tema, porque la verdad que pues a uno le causa pánico, eso sí, mientras que las vacunas, yo estoy leyendo aquí que la Janssen en Estados Unidos son 10 dólares, y en Filipinas son 2,50 dólares. La AstraZeneca en Estados Unidos es de 4 dólares, en Bangladesh es de 4,5 dólares, que la Pfizer en Estados Unidos es de 19,5 dólares, en Brasil es de 10,50, que la Sinovac en China es de 29,75 dólares, en Indonesia es de 13,6 dólares, que la Moderna en Estados Unidos es de 15 dólares. de todas maneras, a nosotros el gobierno negoció, por ejemplo, con Janssen, negoció, ¿no es cierto?, y en Estados Unidos es de 5, es de, es de, perdón, de 10 dólares. Lo que no tengo son los datos de Colombia. La Janssen en Estados Unidos es de 10 dólares, negoció con AstraZeneca también, nuestro país, ¿no es cierto?, y en Estados Unidos es de 4 dólares, negoció con Pfizer, nuestro país, y en Estados Unidos es de 19,5 dólares, y en Brasil es de 10,30 dólares. La Sinovac, me parece que esa no la tenemos, pero tenemos la Moderna, que en Estados Unidos es de 15 dólares. Imagínese uno mirando este cuadro, Jorge, pues de verdad que son muy variados los, 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 los costos. Sí, sí. ¿Usted tiene, usted se acuerda cuál es la que se coloca una sola vez? Si no estoy mal en la Sputnik, la rusa. No, también hay una de estas, la Janssen, la Janssen, la Janssen. La Janssen, por ejemplo, esa vale 10 dólares para Estados Unidos, no sé cuánto valdrá para Colombia, porque Colombia también tiene, si no estoy mal, si no estoy mal, Colombia tiene esa vacuna, Colombia la tiene en, como que por 10, tiene para 10 millones de, de, de dosis. De dosis, sí. Entonces, si, y, y si es una sola dosis comparada con las otras, entiendo, ahora, las otras me parece que es el costo de la dosis total, o sea, de las dos dosis. O sea, no se puede decir que entonces para una dosis vale hoy tanto y, y mañana va a valer la otra otro, ¿no? Claro. Creo que, eh, si dicen 21 dólares, es para las dos dosis, pero, la verdad, no tengo aquí los datos, Jorge, de cuánto para Colombia, la verdad, eh, en eso sí, no, no lo tengo, cada, ah, es que no lo tenemos, Jorge, ¿por qué no lo tenemos? Porque no, no lo han dado. Claro, claro. Es que no, no lo han dado, usted mismo está diciendo, Hay que tratar de averiguarlo. Que han dicho, sí, pero no sabemos, no sabemos en realidad. Yo, yo estaba preocupado, porque es que a nosotros no nos han dado el dato. Entonces. Pero hay que tratar de averiguarlo porque vale la pena. Sí, claro, Jorge, vale mucho la pena esto, debido a que, a que lo necesitamos, necesitamos saber qué, qué pasó, ahí, ¿no? Sí. ¿Yo no vi algo? Sí, no, no, no se sabe todavía. Estamos en eso, pues se está en eso, averiguar cuánto vale. Otra cosa, Adil, y ya es para acabar este tema, hoy salió, hoy también anda rodando una, una, una apreciación, que es que se están haciendo grandes inversiones de capital en las farmacéuticas para lograr el poder económico, económico y político a nivel mundial. Entonces, eso tiene mucho de largo y de ancho. ¿Usted qué opina de ese tema? Pues es una cosa que lo pone a uno a pensar mucho, de verdad, Jorge, porque, porque es que la negociación que van a hacer estas farmacéuticas, pues yo creo que se sale de, de la, de cualquier negociación de, del orden, en el orden mundial que haya habido. Eso pienso, porque, porque imagínese, cada país va a buscar, supongamos, va, el, el mundo tiene, ¿cuántos miles de habitantes? Como, siete mil, ocho mil millones. ¿Ah? Siete mil, ocho mil. Pongámosle, pongámosle ocho mil millones de habitantes. Sí, sí. Ocho mil millones de habitantes, que, que, en la, la humanidad de este planeta, busque, el ochenta por ciento, para vacunar. O sea, seis mil millones, de habitantes a vacunar. ¿A qué promedio, de, de valor, cada vacuna? Es decir, ¿cuántos billones de pesos, se van a ir ahí? Uy, para vacunar. Ahora, ¿no? Pero mire lo que viene más adelante, piénselo Jorge, y que lo dice la comunidad, esta vacuna, se va, va a ser como la influenza, cada año, yo creo. Parece que sí. Por eso, es que no puede ser de otra manera, Jorge. Así como la influenza, esta vacuna va a tenerse que, eh, colocar, en un periodo determinado, para, la población, así como sucede con la influenza, para mayores de sesenta años. Entonces, van a ser, millones de vacunas, anualmente, y además, vale la pena manifestar que, sí, lo que no sabemos es, ¿cuánto tiempo, es el resultado de la vacuna, de mantenerse uno, de mantenerse la persona que no tenga el contagio, que pueda estar producir, que produzca los anticuerpos. entonces, lo que no se sabe es eso tampoco. O sea, eso no está verificado, si son cuatro, seis, ocho meses, un año. Esa es otra cuestión. Entonces, mire lo que sale ahí, en este momento, lo que nos aparece también. ¿cuánto vamos a tener de tiempo para esto? ¿Y cuánto, entonces, será, a través de ese tiempo, qué va a pasar? Los recursos públicos, en este momento, entonces, van a tenerse que, implementar en los presupuestos, de los países, o en los presupuestos, de los municipios, también recursos, para vacunar siempre. La influenza, a uno lo vacuna, la Secretaría de Salud Pública, anualmente, y la gente lo hace. ¿Cuánto costo tiene esa vacuna? No sé en este momento, a cómo estará. Pues tendrá que reducirse el valor, eso sí, porque ya se pasa de esta demanda, y se baja, la demanda, pero de todas maneras, esto va a ser un gasto anual, ojalá no sea menos, no sea en tiempo menor. Entonces, estamos ante una situación, que es de análisis, y usted que sabe, económico, ¿no? Sí, sí. Entonces, estas, estas farmacéuticas, estarán viendo ahí, la, 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 la oportunidad, de adquirir mayor poder, lo tienen, y no, es más, nos tienen en las, en las, nos tienen en el laboratorio de ellos, a su merced. Sí, sí, nos tiene en este momento, me lo han dicho, a ellos. Sí, señor, sí, señor, tiene toda la razón. Bueno, digamos que dejemos este tema de la vacuna ahí, creo que hemos tocado los puntos más importantes, ya, ya, no sé si usted ya entró a verificar cuándo le toca su vacunación, calculo que por ahora para diciembre o noviembre, tiene tiempo para esperar, pero los que estamos ya a cierta edad, pues sí nos toca ahorita, prontico, pero usted que está tan joven, le tocará para noviembre, diciembre, Jorge, vamos a, vamos a decirle a la comunidad esto, los datos, con Pfizer, con Pfizer, el gobierno adquirió 10 millones de dosis, sí, sí, es Pfizer, la que tiene, una sola, una sola, para una sola ocasión, sí, sí, es la de Pfizer, 10 millones, de dosis, ah no, 10 millones para 5 millones de personas, ese va a ser doble, doble, sí, AstraZeneca compró Colombia 10 millones de dosis, igualmente, para 5 millones, Janssen, adquirió Colombia 9 millones de dosis, esa es la que es una sola vez, es una sola, Janssen, es 9 millones de dosis para 9 millones de personas, Moderna, el gobierno adquirió 10 millones de dosis, para 5 millones de personas, así no va, sí, recién se acaba de adquirir, 2.5 millones de dosis, para 1.250.000, personas, ¿sí? Ya lo otro vendrá por medio de, 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 de Cobas, ¿no es cierto? Del organismo Cobas, sí. Sí, ahora, para decirle a la comunidad, ahorita en febrero llegan 337.000 dosis, Jorge, o sea, quiere decir que, eso va a ser para, dividido entre 266.000 personas, ¿no es cierto? Y en marzo, llegan 3 millones 300.000, en abril llegan 4 millones 663.000, en mayo llegan 3 millones 999.000, en junio llegan 7 millones 553.000, en julio, llegan 8 millones 294.000, en agosto es cuando más van a llegar, llegan 11 millones 258.000, y ya en septiembre se reduce a 5 millones 642.000, en octubre 6 millones 260.000, en noviembre 4 millones 934.000, y en diciembre 3 millones 166.000, entonces, pues ahí están las cifras, ahí están los laboratorios, las farmacéuticas, con las cuales hizo acuerdos, el gobierno nacional, ahí estamos a la expectativa, en realidad cuál es el valor, y a cómo compró a cada una, es que nos deberían decir, de una vez ya, porque eso es un negocio que ya se hizo, deberían decirnos, con Janssen vale tanto, con Pfizer vale tanto, con AstraZeneca vale tanto, yo no sé por qué se reservan, lo que es presupuesto es nuestro, es nuestros recursos, que en nuestra forma pagamos impuestos, y deberían darnos la respuesta, a cómo salió cada una, eso no es pecado, pecado es que de pronto en el camino, la negociación sea diferente, pero que nos digan, y el gobierno nacional debe confirmarnos, los valores de esas vacunas, para que, también para evitar, tanto, tanta conjetura, tanta mala interpretación, según dicen ellos, evitar el chisme, como se dice en el argot, claro, claro, la verdad es esa, yo por mi parte, como usted lo decía hace un momento, pues, pareciera que no me afanara, no, porque es para diciembre de 24, entonces, como es por la edad, le falta el recado del niño Dios, sea la vacuna, no, la verdad, Jorge, pidiéndole al Todopoderoso, que nos siga brindando, es la garantía de vida, que nos ha ofrecido, uno, porque, tenemos fe, dos, porque, somos disciplinados, si, tres, el cuidado que hemos tenido, junto con la familia, entonces, eso mismo, quiero decirle hoy, esta noche a la comunidad, sigámonos cuidando, seamos disciplinados, a los comerciantes, cuiden de sus negocios, pero exíjanle a la gente, también respeto, por el semejante, no por vender, un peso más, que haga que pronto, llegue un tercer pico, y le vuelvan a cerrar, entonces, yo invito a los comerciantes, a que, a que estemos, a que hagamos cumplir las normas, porque, ustedes, señores comerciantes, no son los culpables, es la gente indisciplinada, que no respeta, pero ustedes, ustedes pueden estar, ampararse, en que, deben hacerle, hacerle cumplir a estas personas, que así sea mi cliente, de pronto, por no cumplir ese cliente, también, me puede afectar a mí, no solamente, en que, se vuelva a ver un pico, y me cierren, sino, en que me pueda contagiar, entonces, cuidémonos en eso, todos, todos, respetemos a los demás, ahí está Jorge, seguiremos, mirando, evaluando, y, diciendo, la comunidad, las cifras, que se están, llevando, ya usted dijo, cómo, la comunidad, debe, coger, y, coger en el computador, en el aparato que tenga, en el teléfono, verificar, si está allá o no, en este momento, solamente, le dan datos, a los que tienen, más de 80 años, y, ya el procedimiento, lo hará, las IPS, en cada municipio, todo eso, ya está previsto, aspiramos a que, el gobierno, nos cumpla, porque, la verdad que, vendrá más adelante, alguna cosa, cuestión, en donde se revise, por qué, nuestro país, ha estado entre los primeros, en las dificultades, de esta pandemia, en la letalidad, de esta pandemia, en la cantidad, de contagios, de esta pandemia, por qué, no se cerró a tiempo, las fronteras, y el aeropuerto, listo, ahí estamos, bueno, vamos a una pausa, y entramos con el otro tema, de los proyectos, de la JAL, para este mes, que, en el que estamos, y los proyectos, que siguen, le agradecemos mucho, ya regresamos, en unos segundos, santel televisión, innovación, en comunicación, el canal de televisión, vocero de la ciudadanía, de Bogotá, y el país, hacemos transmisiones, streaming, en vivo, y en directo, de eventos, ferias, convenciones, con switcheratim, producción, studio 4k, y black page, producimos animación, 3d, y 2d, de calidad, con plataformas, de última tecnología, realización creativa, de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales, eventos, sobre la próxima calle, en klar Roboto, 해주amos losści皇os, servicios como tiens, y sponsorina la fundación, el amor, si grandaviso, feedremos tu посмотрera, la visión local, con ellos, ворau, www.pensoria.com, tejera, ook, la ligera, la puerta, a la señora, la puerta, y el tres, hasta extracción, en muy телефон, cent 왜 ici, a la puerta, y la puerta, se hace, a la puerta. ¡Gracias por ver el video! 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 una sesión sobre los parques de bolsillo y vecinales, no los zonales ni metropolitanos, sino sobre estos pequeños, que en unión con la edileza Gloria Hernández de Polo Democrático, estamos presentándole a la administración una propuesta de crear una mesa interinstitucional para parques de bolsillo y parques vecinales, y de qué trata, de que usted, Jorge, y la comunidad se ha dado cuenta que esta localidad tiene 261 espacios públicos de esta naturaleza, entre parques de bolsillo y parques vecinales, y resulta que cuando uno visita estos parques, unos tienen juegos, tienen elementos recreo deportivos, otros son zonas verdes, otros tienen es arbolado, pero la gente que vive alrededor, que está allá al frente, que solo los separa del parque, el andén, la vía y el andén, son familias que han dejado la pertenencia a esos escenarios, pero ¿por qué? Porque se han convertido en sitios de invasión de habitantes de calle, de parejitas mostrando obscenidades, de microtráfico, de personas que en cualquier momento pasan y es una pelea, entonces lo que queremos es buscar que haya una acción interinstitucional para llegar con cultura ciudadana y democrática a toda la comunidad que vive alrededor de esos parques, y entonces generar la pertenencia, volver a amar el parque, volver a querer y volver a integrarnos dentro de esas manzanas. Entonces estamos trabajando ese tema con la DIL, con la DILESA, y empezamos ese tema. Para el día miércoles mañana, vamos a tener un tema que es el de la explicación sobre Bogotá Solidaria en Casa, sobre los bonos canjeables y con integración social. El día jueves, tendremos, el día jueves 11, tendremos también de parte de la alcaldía la invitación que les hicimos para que nos expliquen de el POAI la parte que compete al 50% que quedó establecido, que es componente inflexible, es decir, que son los proyectos, las líneas de inversión que quedaron estipuladas obligatoriamente y que no podían realizarsele modificaciones en el estudio del plan y que tienen ahí en su haber los apoyos de subsidio que se van a dar con ingreso mínimo garantizado, que tienen que ver con el bono de subsidio al adulto mayor, que tiene que ver con el apoyo a los estudiantes bachilleres que salen hacia la universidad. El día viernes 12, tenemos invitada al Ministerio de Salud de parte del Partido Polo Democrático, el día 13, se invitó a Enel Codensa de parte del Partido Cambio Radical, el día 14, se convoca de parte de Colombia Humana a la alcaldía para que explique sobre la empleabilidad y sobre los proyectos para las PYMES y MIPYMES. El día 15, se está invitando a Medio Ambiente y a la UAES para que toquemos el tema de reciclaje y qué pasa con la comunidad que por aquí realiza ese trabajo. El día 16, del Partido Liberal, Justa y Libre y Centro Democrático, convoca a la alcaldesa para que nos dé una explicación de la otra componente, que son presupuestos participativos, de cómo va el avance de lo que la comunidad aprobó y los proyectos en qué curso están. El día 17, el Partido Liberal está invitando a que se dé una explicación también de los proyectos del POAI. El día 18, jueves, de presupuesto, invita al Partido Conservador a tratar el tema del proyecto estratégico de la localidad, el que usted sabe, Jorge, está contiguo a lo que ahorita a donde estamos y que es un proyecto que ya lleva cinco años y que no se ha colocado la primera piedra y que tiene 33 mil millones de pesos asignados a través de una fiducia y que no hay ninguna respuesta hasta el momento de cuándo se irá a iniciar. El día viernes 19, la pancada del Partido Verde y el Partido Liberal invita a movilidad a unidad de mantenimiento vial. El día sábado 20, el Partido de la U invita al tema de habitabilidad en calle. El día domingo 21, Colombia Humana y el Polo Democrático invitan al tema sobre habitabilidad en calle. Perdón, a ambiente y jardín botánico. El día domingo 21, el día lunes 22, el Partido Polo Democrático invita a Lidú. El día 23, el Partido Justa y Libres, Centro Democrático y Partido Liberal están invitando algo muy importante y creo desde mi concepto es el elemento más importante a discutir y que debemos tener en cuenta la comunidad y que lo desconoce por completo la comunidad en muchos casos y es el plan de ordenamiento territorial que es de donde depende toda la construcción, el uso del suelo, la convivencia inclusive. Todo el desarrollo de nuestra ciudad y en este caso nuestra localidad. Entonces, para ese día hablaremos de ese tema, se está invitando a planeación de manera primordial. El siguiente día, que es el día 25, Colombia Humana está invitando a hacer un análisis del contagio del coronavirus en la línea Transmilenio. El día viernes 26, todas las bancadas estamos invitando a Secretaría de Seguridad, a Policía, a Alcaldía para que nos hagan un balance correspondiente a ese tema de seguridad, a ver cómo estamos de estadísticas, de cifras. Y el día sábado 27, se está invitando de parte del Partido Verde a la Alcaldía Local y al Instituto de Protección y Bienestar Animal. Entonces, todos estos temas surgen de qué? Surgen del trabajo que se viene realizando de parte de cada uno de los ediles, segundo de las solicitudes de la comunidad en general respecto a tocar esos temas. Entonces, ahí está Jorge planteado la invitación para toda la comunidad. Le voy a pedir a la secretaria de la corporación que me haga un cuadrito especial para enviárselo a usted y ojalá lo promulgue dentro de... ojalá lo promulgue a partir de este momento y se pueda la gente, la comunidad participar. Entonces, ahí estamos Jorge y lo más importante es que la comunicación surta efecto para que la gente siga asistiendo. Nosotros nos sentimos muy, a través de este mecanismo virtual, la verdad Jorge, que ha sido, para nosotros ha sido satisfactorio en ese caso, en esa medida, porque asisten, asisten más de, hay un promedio de asistencia de 30, 70, 80 personas y lo que presencialmente se veía en 3, 4, 5 personas, unas veces cuando ya se invitaban sectores poblacionales, pues llegaba bastante gente, pero en este caso, gente de todos los sectores, comunidad en general, cuando ha tenido la oportunidad de asistir, asiste. Cuando uno asiste a estas reuniones virtuales, que hay harta participación en las diferentes sesiones de la JAL, yo, nos quedan unos cuatro minuticos, voy a ir a una pausa y le quiero dejar el tema, porque a mí se me parece que, pues como que uno no sabe qué pasó con eso, de la urgencia manifiesta, se repartieron unos dineros allá por allá, en abril, mayo, bueno, pero eran como 16 mil millones y usted que sabe de eso que pasó, porque la comunidad quedó ahí como perdida, de que se suponía que con la urgencia manifiesta iba a tener algún apoyo y resulta que eso no, pues hasta ahora que se sepa, pues no ha habido lo que se esperaba. Y los presupuestos participativos, creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero ya regresamos y volvemos y hablamos de urgencia manifiesta de él. ¡Gracias! 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 Bueno, Edil, ya para finalizar en estos cuatro minutos que nos quedan, de la urgencia manifiesta ustedes como HAL, ¿qué control saben, qué ha pasado, qué pasó con ese presupuesto que el año pasado se aprobó y de eso se invirtieron algunas cosas, pero ¿qué terminó eso? ¿qué se va a hacer? ¿ese presupuesto no se aplicó? ¿qué sería, Edil? ¿qué sabe usted de su control? Sí, Jorge, pues lo primero de la urgencia manifiesta fueron 16.790 millones, si no estoy mal, de los cuales únicamente se invirtió 1.600 millones en ayudas, es decir, el restante presupuesto volvió, regresó otra vez a las arcas del presupuesto local. Dentro de esa parte hay 4.800 millones que entonces se dirigieron a el proceso de reactivación económica para ofrecer el apoyo económico de subsidiar uno a cuatro empleados durante seis meses en las pymes, en las microempresas, las pequeñas microempresas. Y entonces, de ahí de esos 15.000 pues van casi 5.000 que quedan en 10.000 millones y hay un proyecto que también se, ahorita último, se tomó para trabajar como cuidadores del espacio público, hay cerca de 106 jóvenes que se presentaron a través de Talento no Palanca y han sido contratados a través de un operador que es Compensar. Estas personas me parece que, si son 106 personas, no tengo el valor exacto de que el contrato por cuánto fue, pero puede ser en el orden de 1.200 millones. Entonces, ahí de los 16.000 son sumado lo de reactivación económica del apoyo a la nómina, 4.800 y unos 1.200 de estos van 6.000, quedando aproximadamente unos 10.000 millones. Entonces, yo hasta el momento de esos 10.000 millones, nosotros vamos a hacer la sesión para que nos expliquen cómo fue distribuido esos 10.000, porque son de los proyectos que habían sido en un inicio por la urgencia manifiesta. Estos proyectos habían sido, dejados quietos, no realizarse por esa emergencia, pero que al ver que todo ha ido normalizando en ese orden, entonces se volvió otra vez a los proyectos que tenían que haberse realizado el año anterior. Creo, si no estoy mal, y es que me cogió ahorita corto, en este conversión, no me corto, pero el proyecto de vías que terminó el contrato ahorita en diciembre para las vías de la localidad, que quiero decirle a la comunidad, yo creo que este proyecto es de los últimos que se hace de acuerdo a lo que planeación el CONFIS aprobó para las vías locales, porque solamente vamos a tener, si no estoy mal, es en el cuarto año, de nuevo intervención vial en lo local, porque no hay plata. O sea, los presupuestos participativos nos dejaron en infraestructura sin dinero, y estoy haciendo en este momento un oficio al CONFIS sustentando la dificultad y preguntándoles que cómo va a solucionar ese problema, que cuando empiece cualquier comunidad, de cualquier sector, y en la ciudad sucedió lo mismo, en todas las localidades, cómo van a responderle a los barrios, cuando la gente paga impuestos también, para tener el frente de su casa en buen estado. Es que lo que ya está pavimentado hay que mantenerlo. Esto no quiere decir que es que necesitamos que construyan más pavimento, que echen más ladrillo, porque hay gente que critica eso cuando resulta que entonces viva al frente de su casa con muchos huecos y mejor haga proyectos de, ¿qué le digo yo?, de capacitación en algo, y gástense el dinero en otras cosas de pronto, cuando en la verdad se van a requerir presupuestos para intervención en infraestructura. Entonces, de ahí, si no estoy mal, son 5 mil millones que fueron aprobados para intervenir vías durante este año. Entonces ya quedaría 5 mil que se vienen dando a través de varios proyectos, por ejemplo, las conmemoraciones, celebraciones. Aquí se le llegó a 5 mil 300 niños, Jorge, que la gente no sabe, y que concejales de la ciudad critican el hecho, cuando se le llegó al menos con un detalle que la misma comunidad estaba preguntando. La comunidad dijo, bueno, ¿y este año no le van a dar algo a los niños? Entonces, la alcaldesa busca generar que se haga, cuando antes, el año anterior se le dio solamente a un número de 300 por 9, como a 2 mil niños, esta vez se le llegó a 5 mil 300, así sea con cualquier detalle, se le llegó del presupuesto local, y independientemente de que estemos en pandemia, de que estuviéramos mal ante eso, el niño se siente feliz cuando se le entregó el detalle. Y esto vale la pena, lo digo en este momento, porque hubo un debate en el Consejo donde critican alcaldes locales porque hicieron ese ejercicio. No, ese es el colmo que critiquen una acción para los niños. Entonces, de tal manera que hubo proyectos que se hicieron a final del año con los sectores poblacionales, que también son una suma de 1.000, 1.200, 1.500 millones. Entonces, ahí se va reduciendo todo ese recurso que hubo proyectado para las ayudas, que en últimas fueron muy pocas, si es la realidad, que en últimas no se hizo por canales que hubiera podido ser mejores canales que el que se realizó a través de ese subsidio en especie, sino que hubiera sido mejor de otra manera. Ahí estoy dándole respuesta a Jorge. Gracias. Me quedan unos poquitos miles de millones. Pero eso sí, a la comunidad que decidió. Lo único que le quiero decir a la comunidad en claro es que ustedes cuentan. Entre las juntas comunales, la comunidad comunal, entre los ediles, que la plata no se pierde, que está trabajándose en los proyectos y que esto no es que se perdió la plata porque también hay versiones de la gente que no tiene claro eso. Y de verdad, Jorge, yo creo que en el próximo programa voy a traerle todo detallado en que se fue ese dinero porque la gente necesita saberlo. Y hemos fallado en decirle a la gente cómo se desarrollaron los proyectos y el presupuesto que se ejecutó para que no quede en el ambiente que eso se perdió. Bueno, gracias Edil. Muy amable. Hemos terminado conversando. Quedamos entonces en ese compromiso para el próximo programa detalladamente pues mostrarle a la comunidad para ver en qué se invirtió el dinero. Le agradecemos mucho Edil y nos vemos la próxima semana. Gracias por su colaboración. A ustedes. Un abrazo, Jorge. Hasta luego. Santer Televisión Innovación en Comunicación El canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones con switcheratín, producción estudio 4K, Gibraltarje Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales Producimos animación 3D y 2D de calidad con relación 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 con Gracias por ver el video.